¿Estás pensando en incorporar Lean Manufacturing a tu empresa? Esta metodología se enfoca en mejorar continuamente los procesos de trabajo para maximizar el valor y minimizar el desperdicio. ¿Pero qué se considera desperdicio? Aquí te presentaremos cuáles son los 8 desperdicios de los que debes deshacerte para que Lean Manufacturing funcione. Si quieres conocer todo sobre esta metodología, aquí te compartimos otro video en donde explicamos qué es. Y ahora sí, empecemos con los desperdicios. Defectos. No siempre saldrá todo perfecto. Incluido los productos, pero un reprocesamiento de productos defectuoso consumirá tiempo y recursos adicionales. Implementar controles de calidad y mejorar cada parte del proceso ayuda a reducir los defectos. Sobreproducción. Esto ocurre cuando se produce más de lo que se necesita o antes de que se necesite. La sobreproducción consume recursos adicionales y genera inventarios innecesarios. Implementar prácticas de producción ajustada y basadas en la demanda real del mercado puede ayudar a evitar estos problemas. Espera. Cuando los trabajadores o las máquinas están inactivos esperando materiales, información o instrucciones, se pierde tiempo valioso. La sincronización de los procesos es esencial para reducir las esperas. Talento no utilizado. No aprovechar las habilidades y conocimientos de los empleados puede limitar la innovación y la mejora continua. Fomentar la participación en el desarrollo de los empleados puede desbloquear su potencial. Transporte. Transportar materiales de un lugar a otro dentro de la planta no añade valor al producto y puede aumentar los tiempos de producción. Optimizar las rutas y la disposición de la planta puede ayudar a minimizar este desperdicio. Inventario. Tener demasiado inventario inmoviliza capital y espacio. Además de aumentar el riesgo de obsolencia y deterioro. Un flujo de producción ajustado reduce las necesidades de inventarios grandes. Movimiento. Esto se refiere al desplazamiento innecesario de personas, equipos o materiales dentro de una planta. Simplificar el layout y los procesos puede minimizar estos movimientos y aumentar la eficiencia. Desplazamiento extra. Esto ocurre cuando se realizan más operaciones de las necesarias para cumplir con los requisitos del cliente. Simplificar los procesos y eliminar pasos innecesarios es clave para evitar este desperdicio. Identificar y eliminar los 8 desperdicios de Lean Manufacturing es fundamental para reducir costos, mejorar la eficiencia y aumentar la calidad. En Wortev con nuestro servicio de procesos te podemos ayudar a aplicar los principios Lean en tu empresa para que sea más competitiva y sostenible. Contáctanos y no olvides suscribirte y darle like al video.